Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto parecieran marcar un quiebre en la historia. Pero bueno, eso es una frase hecha, cuando uno piensa en un momento histórico como ese, hay que pensar hacia atrás para poder pensar hacia adelante. Y cuando uno dice hacia atrás, en Argentina podemos estar hablando de 10 años, 15 años, y también, ¿por qué no?, 50, 100 años. Yo creo que cuando alguien lea el libro de Alejandro Horowitz, el último libro de Alejandro Horowitz, se va a encontrar con eso, con una lectura que remite al análisis de los últimos 20 años sobre el kirchlerismo, sobre lo que devino al kirchlerismo, al macrismo, sobre estos últimos años, pero también un enlace con la historia de todo el siglo XX. ¿Era un poco la idea, Alejandro, hacer eso? Bueno, sí, decir de todo el siglo XX, es decir, cómo se estabiliza el siglo XX, que es a resulta de la Segunda Guerra Mundial que organiza el siglo XX. Y el siglo XX en la Argentina, la modernidad política, es el peronismo y es 1946. Cuando vos mirás el ciclo del 46 al 75 y mirás este, entendés las brutales diferencias. Bien. A ver, cuando pensamos esto, cuando leía el libro El kirchnerismo desarmado, claramente me venía a la mente esta cuestión de la deconstrucción de un proceso historio, de desarmarlo, de ir desmenuzándolo, y también al mismo tiempo, leyéndolo, lo que entendía es tu lectura del proceso como el de un proceso falto de armas a la hora de poder dar disputas simbólicas, económicas, estructurales, sobre todo, ante la falta de un programa. ¿Tiene esos dos sentidos? Mirá, la clave del título, de este título, es la lectura polisémica de una fórmula de Clausewitz. El prusiano dice que el objetivo de la guerra es desarmar al enemigo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué quiere decir desarmar al enemigo? Primero está lo más obvio, cuadrado y evidente, y es sacarle las armas. Pero Clausewitz es más sutil y dice que, en definitiva, la derrota es la derrota de la voluntad de combate. Esto es, alguien puede perder las armas, pero si no pierde la voluntad de combate, está en condiciones de recuperarlas y volver al combate. Por lo tanto, desarmar al enemigo es, en otro sentido, quebrar su voluntad moral para transformar el orden existente. Desarmar al enemigo, leído por la dictadura burguesa terrorista, era desarmar a cada uno de los enemigos material, física y directamente, hacerlos desaparecer. Y esta también es una lectura de desarmar al enemigo. Y por último, tenés la lectura final de desarmar al enemigo, que es un enemigo que ya no está dispuesto a librar ningún combate, y como no está dispuesto a librar ningún combate, está desarmado. Bien. A ver, volviendo a esa mirada histórica, y por qué decía que se podía pensar las últimas décadas largas de Argentina, vos ponés en 1976 como el gran quiebre histórico, digamos, vence la burguesía a través de una dictadura genocida, burguesa, planteás, que no es en general una de las características que se suelen utilizar, dictadura militar-burguesa, se suele decir cívico-militar-religiosa. Ahora me vas a decir por qué lo de burgués, que se entiende claramente, quien vaya a leer el libro se entiende, pero nos vas a explicar un poco por qué esto de burgués, y por qué entendés ese quiebre histórico como, digamos, que se va a arrastrar esa derrota a partir de 76 durante todos estos 40 años de democracia. ¿Por qué? ¿Cómo empieza? ¿Cómo se lee esa derrota? Arranquemos por el problema de la dictadura burguesa terrorista. Ahora, cuando se plantea la hipótesis alfonsenista de los dos demonios, se plantea básicamente que hay víctimas y victimarios, pero los beneficiarios desaparecen. Vos tenés un demonio que son aquellos que construyeron la ESMA, y tenés las víctimas aquellas que tuvieron que pasar por la ESMA. El resto es una sociedad aterrada, que mira, muda, sin decir nada lo que sucede, y por lo tanto no es responsable de nada. Esta es una lectura intencionada, y es la lectura del famoso libro que hace el primer balance del número de las víctimas, y este libro tiene un prólogo que escribe Ernesto Sábato, y que está acompañado no sólo por el prólogo de Sábato, sino por los dos decretos de Alfonsín. El primer decreto es mandar a las tres primeras juntas a ser juzgadas, el segundo decreto es mandar a la dirección de Montoneros a ser capturada. Entonces, ahí se construye la teoría de los dos demonios, clara y precisamente. Yo explico que no se trata solamente de esto, sino que esto tiene beneficiarios directos. Los militares no fueron otra cosa que el instrumento con el cual los beneficiarios ejecutaron una política de masacre de toda la oposición activa. Cuando vos mirás las víctimas y mirás sus tradiciones y trayectorias, vas a ver que tienen muy distintas tradiciones y trayectorias. No es lo mismo el sindicalismo, los dirigentes sindicales de Córdoba, o de Rosario, o de Villa Constitución, o los de Mercedes Benz, a los que hacen desaparecer, que Santucho. Y entonces nos damos cuenta que no es que les molesta que impunien un fusil, les molesta que se opongan a una política determinada. Pero lo que vos decís es, los militares fueron un vehículo para cometer las atrocidades que se cometieron y para desarmar, desarticular el tejido productivo, y también fueron un vehículo después para, de alguna manera, la sociedad se lama las heridas, y estos beneficiarios, una burguesía, una clase dominante, y planteás una diferencia muy importante entre clase dominante y clase dirigente, para que esa clase dominante también puedas culpar sus culpas y decir, bueno, entregar. Nosotros somos civiles y demócratas, los responsables son los militares. De hecho, planteás, perdón, Alejandro, cómo se obtura la posibilidad de que los militares, cuando intentan hacer un proyecto autónomo de esa burguesía, ellos mismos se lavan las manos y los entregan. Así es. La guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas. Está bien, son el chivo expiatorio. Sin duda. Qué fuerte, ¿no? Pensarlo así, porque parecería que le quita potencia. Claramente no lo haces en el libro, pero repartís esas culpas con esa burguesía que fue beneficiada. Seguro. A ver, cuando uno mira cuántos militares fueron juzgados y uno mira cuántos dueños de empresas beneficiarias fueron juzgados y cómo fueron juzgados, a ver, ¿alguien molestó al directorio de la empresa Mercedes-Benz por la desaparición de la comisión interna de Mercedes-Benz? No, no. Al que molestaron fue un gerente de la Mercedes-Benz. Nunca a los dueños reales del paquete accionario. ¿Alguien molestó al dueño del Edesma por la situación? No, no. A lo sumo le hicieron una citación que tardó tantos años en ejecutarse que obviamente el señor se murió en su cama. Entonces está muy claro que el trato que recibieron las tres juntas militares no es el trato que recibió los directos y jurídicos inculpados de esto. Y aparte el programa que ejecuta José Alfredo Martínez de Hoz no es un programa personal. Es el programa de la APG, con la APG hace el palo general, el lockout patronal contra María Estela Martínez de Perón en enero-febrero de 1976. De modo que vemos que no, no, no se trata de un capricho militar, no se trata de una decisión autónoma de las Fuerzas Armadas, se trata de un instrumento que ejecuta una política que persiste. Esa política que arranca en el 76, si vos mirás simplemente la distribución del ingreso nacional, ves que persiste hoy y que la deuda construida en ese momento persiste sistemática y continuamente alrededor de todo. Bien. A ver, es una mirada incómoda para ciertos sectores que plantean que a la dictadura se la sacó con movilización en la calle. Vos claramente planteás, la dictadura se cayó porque le quitaron el respaldo. Pasaron dos cosas. Primero fue derrotada en una guerra. Y después le quitaron el respaldo todo junto. Vos fíjate, mirá qué cosa curiosa, el ministro de Economía de la dictadura explicaba en la cara de Galtieri que él no iba a tomar ninguna medida económica contra Gran Bretaña. Es una curiosidad que un ministro de Economía de un gobierno que está en guerra con una potencia extranjera explique que él no va a dañar a esa potencia extranjera y que esto no produzca en el general Galtieri ninguna incomodidad. Sí, a mí me hizo pensar eso. Incluso también dije, claro, y los prisioneros que tomaron en Malvinas cuando se tomó en Malvinas tampoco los tocaron y fueron muy cuidadosos cuando los que ellos decían que eran prisioneros, digamos los detenidos desaparecidos, ellos decían que eran prisioneros planteando esta escena de los demonios y de la guerra, que obviamente no vamos aquí a reproducir. Pero no le dieron ni siquiera las mismas garantías que le dieron a esos militares en Malvinas. Ahora, eso entonces sirvió como recuperación de la democracia, la democracia primavera alfonsinista y los años siguieron y con la democracia no se comió, no se curó. Y esa es la democracia derrotada que vos venís y escribís. Que yo expliqué cuando Menem asume. Claro. Y que hoy, en este libro, traes de vuelta y lo que decís es no hizo más que confirmarse. ¿Qué es eso? ¿Qué es la democracia derrotada? Esto que tenés, vos tenés hoy tres fórmulas presidenciales. Explícame de verdad las diferencias entre las tres fórmulas presidenciales. Si vos tomás lo que dice Milley, bueno, ahí vas a ver que hay diferencias. Milley dice que va a cerrar el Banco Central, Milley dice que va a dolarizar, Milley dice que va a romper las relaciones comerciales con China, Milley dice que va a quebrar sus relaciones con Brasil para no tener nada que ver con el comunista de Lula y el comunista del Papa y demás. Ahora, a la hora de la verdad, los asesores de Milley que se van a ocupar de cada una de estas cosas, explican que la dolarización no es posible, que al Banco Central hay que regularlo de otra manera, que, por supuesto, las relaciones comerciales con China no se van a tocar, porque Bolsonaro, que dijo cosas parecidas, no hizo nada semejante porque eso es lesionar intereses muy grandes en la sociedad argentina y sudamericana. La idea de que vos podés romper relaciones con el principal socio comercial de la Argentina y Sudamérica y con el principal inversor en toda Sudamérica, es una idea descabellada. Entonces ahí te empieza a quedar claro que lo que va a hacer en última instancia Milley, igual que Bullrich, igual que Massa, es la continuidad del ajuste, es la reproducción en estas condiciones del famoso plan austral, que es siempre lo mismo. Lo único que le falta para aplicar el plan austral ahora es el cambio de moneda, cosa que va a suceder en X más N tiempo. Quitarle ceros a la moneda. Y ese es el cambio de moneda. Eso dura otros 20 minutos y empieza otra vez el ciclo. Ahora, y esto resumiéndolo, son 180 páginas de un laburo histórico, de un análisis. Si el alfonsinismo o el alfonsinismo no pudo, no quiso, si Menem no quiso, asumo. No, Menem quiso otra cosa, claramente. Claro, pero revertir esa derrota, en definitiva, vos lo que estás diciendo es que los poderes estatales son impotentes frente, o son, digamos, o para poder llegar a ser poder estatal, lo único que les queda es ser cómplices o ser gerentes de... No, yo no, mirá. Por eso digo lo resumiéndolo. Yo no condené al kirchnerismo a que este era su destino ineluctable, de ninguna manera. Dije que había una posibilidad abierta. Ni siquiera Alberto era un destino ineluctable. Queda claro ahí que Alberto también tuvo su posibilidad y que no fue capaz de utilizarla de ningún modo. Esto muestra que la autonomía relativa de la política no es una ficción, pero al mismo tiempo muestra cómo estos instrumentos políticos no juegan en favor de expandir la autonomía relativa de la política, sino en ejecutar el programa del bloque de clases dominantes, que es la libre circulación de capitales. Claro. O sea, toma de deuda para que esa deuda se pueda fugar. Con libre circulación de capitales no hay modo de no tener deuda, con deuda no hay modo de no pagarla, y entonces no hay modo de continuar el ajuste, y esto es lo que vemos, y esto es lo que organiza el juicio político que la sociedad argentina tiene de sus dirigentes políticos. Ahora estás hablando de hoy, de la elección que está por hoy. Claro, y eso explica la existencia de Milley, porque Milley no es ninguna novedad. Milley propone la dolarización, se hizo, Milley propone poner el Banco Central en nada, la caja de conversión, esa fue la convertibilidad. Milley propone recetas que en la Argentina son del siglo XX y en la teoría económica son del siglo XVIII. Entonces estamos hablando de un señor que no atrasa 15 minutos, atrasa un par de siglos. Claro. Hablabas en el libro varias veces del Partido Nacional del Ajuste, a eso te referís, ¿no? Claro. Cualquiera de las variantes... Votes a quien votes, votá lo mismo. Claro. El análisis es durísimo. La verdad, vos decís, premisa gramsciana, la verdad es revolucionaria y no podés hacer otra cosa más que enunciarla. Vos fíjate, la discusión admite lecturas conservadoras, admite lecturas revolucionarias, admite lecturas que no son ni una cosa ni la otra. Sin duda. Pero hay algo que no admite y es el diagnóstico sobre el que se discute no puede no ser un diagnóstico relativamente compartido porque si no alguien de los que participa en la discusión carece de principio de realidad. Ese no es ni de derecha ni de izquierda. Es bruto, simplemente. O, como decís, esta cuestión de los derrotados despreciando su propia experiencia. O sea, no se apropian de lo que les sucede, de las enseñanzas que les dan. No hacen su balance. No hacen su balance. ¿Te referís ahí al pueblo? ¿Te referís a esa clase que suponemos que es una clase dirigente? Que vos decís, no es una clase dirigente, pero digamos, en la política. Me refiero a la sociedad argentina. La sociedad argentina tiene graves problemas de apropiar. No es el caso exclusivo de la sociedad argentina. Seguramente. A ver, hagamos algunas pequeñas comparaciones. Perdón, perdón. El diagnóstico que haces, imagino que lo comparten muchos países del mundo. Ahí va. Cuando no todos los latinoamericanos. Me pescaste el hilo. Vos pensá, en 1970, si vos decías movimiento obrero en Francia o en Italia, decías el Partido Comunista Francés, el Partido Comunista Italiano, los socialistas franceses, los socialistas italianos. Hoy eso no existe más. La idea de que eso va a volver a existir tal como existió es de una ingenuidad aterradora. La idea de que se puede volver a alguna clase de pasado real o mítico no es más que una idea de los que no tienen demasiadas ideas. Entonces, el punto acá es, o admitimos que necesitamos construir de abajo para arriba una nueva fuerza social y política capaz de responder a esta crisis o simplemente lo que hacemos es reproducir esta crisis ampliada. ¿Y a qué sujeto? Porque vos decís, una clase obrera italiana, planteabas en los años 70, una clase obrera italiana, había un sujeto ahí al que interpelar, ¿no? ¿Qué significa esto de sujeto? Quizá hoy podríamos definirlo distinto a aquella época, ¿no? Sin duda. En términos de clase, por ahí es complicado. Si lo ves para pensar las clases dominantes o el bloque dominante. Así como hay un bloque de clases dominantes y no es un bloque enteramente homogéneo y de ninguna manera Juan es igual necesariamente a Pedro, así también hay un bloque de clases dominadas. Ese bloque de clases dominadas incluye desde las mujeres hasta los trabajadores y los trabajadores no son solo los trabajadores formales y los trabajadores informales. Los desocupados son una parte misma de lo que se entiende hoy en estas condiciones por integrar el bloque de clases dominadas. La idea de que un expulsado del sistema productivo es un expulsado definitivo es una idea interesante para el patrón. Ahora, que esa idea sea una idea de los asalariados no es una buena idea para los asalariados. De eso se trata la hegemonía, ¿no? De eso se trata la hegemonía. De hacernos creer lo que en realidad nos quiere hacer creer del bloque dominante. Espera un minuto, porque esto vale la pena. Uno no tiene dos ideologías. Uno no tiene una ideología para contarle a la gilada y otra a la propia que es la posta. Lo mismo que uno le cuenta a la gilada es lo que cree. Milley no es exactamente un cínico, es algo más grave. Es alguien que no puede dar cuenta de lo que sucede y simplemente grita frente a lo que sucede y ese grito es tomado contra la casta política como un signo de aquellos que ni siquiera son capaces de hacer un signo contra la deslegitimación del orden político. Fíjate los números. Milley es, si mirás las últimas tres pasos, Milley es el ganador de una paso que saca menos votos que las otras dos. Estamos diciendo de las pasos del 2015, desde el 2019 y estas. Estamos diciendo que Milley saca con cuatro millones y medio más de votantes menos votos que lo que sacó el Scioli en el 2015. Con un padrón más chico. Con un padrón cuatro millones y medio más pequeño. Esto no te está diciendo poco, ni de Milley ni del resto. Segundo, si vos mirás las elecciones del 2019, vas a ver que en el 2019 los Fernández sacaron menos votos, 55 mil votos menos que Macri en el 2015, con dos millones y pico más de votantes. Esto tampoco quiere decir poco. Cuando vos mirás las pasos actuales, lo que vos ves es cómo se desangra el oficialismo y la oposición, cómo sus votantes se quedan en la casa porque saben algo muy sencillo y es que votar allí no hace a la diferencia. Y este es el comportamiento, este es el balance mudo que la sociedad argentina tiene. Se trata de establecer el diagnóstico de ese comportamiento. Sin ese diagnóstico no cambiamos de camiseta. También hablás de la necesidad de pensar, repensar, no sé si escribir, un programa político. Porque en definitiva lo que decís, uno de los problemas más graves del Frente de Todos es que no tuvo nunca un programa, solo fue un frente electoral. Esa es una lectura que ya hoy podemos confirmar. Como resultó, se puede pensar un programa sin que todavía tengamos un sujeto claro. Pero si es que, insisto, mi duda también va por ahí. Pensar quiénes son los que tienen que estar de este lado y contra quiénes hay que pensar la cosa. Vos sabés que un enfrentamiento tiene por su propia lógica dos polos. Entonces están los que separan de un lado y los que separan del otro. Podemos hacer sociología de quiénes separan de un lado y de quiénes separan del otro y decir que los que separan de un lado tienen A, B y C características y los que separan del otro tienen D, E y F características y estar diciendo una verdad estadística correcta. Pero conviene no generalizar esa verdad estadística. Es decir, es verdad que hay gente que forma parte desde el punto de vista del proceso productivo de los trabajadores. Pero sin embargo, cuando vos mirás las elecciones del 2019 y mirás un sindicato importante y masivo de la provincia de Buenos Aires, como es el sindicato de los docentes, vas a ver que en el sindicato de los docentes hay distintas corrientes políticas. Sin embargo, una corriente política que no tuvo ninguna representación en el sindicato de los docentes, me refiero al macrismo, obtuvo la absoluta mayoría en el sindicato de los docentes en las elecciones del 2019. De modo que, sociológicamente, no cabe ninguna duda de que estamos en presencia de los trabajadores. Ahora, políticamente es otra cosa. Es desconcertante, ¿no? Digamos, lo que pasa es que uno tiende a hacer un análisis estructural, ¿no? Moderno. El análisis estructural nos hace saber tendencias posibles, no comportamientos obligatorios. O querer, ¿no? Está la clase de pertenencia y está la clase de referencia. Claro. Cuando tu referencia es la vida de los exitosos, cuando vos querés reproducir como tu vida personal la vida de los exitosos que salen en la revista Fortune, bien, vos estás en un modelo muy claro, no importa si ganás cuatro pesos o dos millones de dólares. Eso es lo que vos querés. Y te moves en función de eso. Y eso, digamos, tengo la sensación de que en el horizonte vamos a tener una situación crítica, probablemente, de movilización social. Lo que vamos a tener es un tiempo verbal que no maneja... optimistamente conjugado. Estamos teniendo y no dejamos de tener. Estamos avanzando hacia una catástrofe que para el 40% de la sociedad argentina ya sucedió. No es que va a suceder. Entiendo. Me refería, digamos, hasta incluso en términos espectaculares. Antes hablamos de la espectacularidad. Que muchas veces necesita un fogonazo, una situación acontecimental, dirían algunos pensadores. Sí. Y eso, en general, nada, puede darse en un contexto como este, puede darse fortuitamente, puede ser una serie de... 2001, en definitiva, uno puede pensar esos términos. No era una crisis social mucho más grave que los años anteriores. Se dieron una serie de eventos. Siempre la última gota es la que llena el vaso. Pero es la que hace constatar que el vaso estaba lleno. El vaso estaba lleno antes de la última gota. No es necesario esperar la última gota para saber que está lleno. Entiendo. Pero, digamos, más allá de cierto lo que están planteando, digamos, no se necesita, digamos, no se necesita... Iba a caer en cuanto peor mejor y me da miedo caer ahí, ¿no? No, pero lo iba a plantear en esos términos. Quizá no sería fructífero una situación en esos términos en el que todos vean reflejados, aunque sean términos espectaculares, esa precarización, pauperización de la vida, esas contradicciones, como fue en el 2001, quizá, para... Bien, pero fíjate, en el 2001 se planteó que se vayan todos. Si vos mirás la formulación, no es váyanse. Váyanse es una orden. Que se vayan es un pedido. Y no se fue nadie. Entonces, lo que hay que entender básicamente es lo siguiente. No alcanza con que haya un muerto. Hace falta que haya un enterrador político. Si el muerto no es enterrado, lo que sucede es que se descompone a la luz del sol. Lo que nosotros estamos viviendo es un proceso de descomposición política obvia. Pocas veces vas a ver que el gesto de Midey, la casta, es más que claro. ¿Por qué? Fíjate cuáles son los problemas reales de la sociedad argentina, cuáles son los problemas reales de Sudamérica, cuáles son los problemas reales del mundo y cuál es la discusión de la política argentina. La discusión de la política argentina son los cargos ¿Quién va en qué lugar de la lista y en cuál lista? No hay ninguna otra. Y el tema de este asunto no existe. Esto te hace saber hasta qué punto la ausencia de programa no es un problema literario, sino un profundo problema político. Claro. A eso iba justamente si este personaje, Miley, no puede ser una suerte del catalizador el que termine por hacer volar por el aire eso que vos decís, esa paz de los cementerios que tiene que ver con un cadáver. Yo preferiría que no fuera así. Pero bueno, no nos ha sido dado decir... Hay algo que está claro. Vos fíjate, ninguno de los tres candidatos tiene capacidades lógicas de ganar. Y alguno tiene que ganar. Claro. No hay lógica. Claro, acá está. Estaba interviniendo un azar de una forma descomunal. Claro. Miley es el tipo más votado de estos pasos y es el tipo menos votado de los últimos tres pasos presidenciales. Miley es el tipo más votado y al mismo tiempo las cosas que dice que va a hacer no se pueden hacer. A ver, la segunda marca que dice Miley que es Bullrich no tiene probabilidades o es muy difícil que llegue al ballotage. El que el ministro que puede llegar al ballotage que es el ministro que hace el ajuste y gane las elecciones suena como inaudito. De modo que ninguno de los tres puede ganar y sin embargo uno de los tres va a ganar. Y a todo esto la principal accionista del Frente de Todos de este cuarto peronismo, de esa continuidad del cuarto peronismo sin tarea histórica, como decís vos, no parece estar jugando ninguna carta y no parece tener tampoco demasiado capital para más adelante poder ser una jugadora de peso. No lo sé. Estamos viendo un juego residual. Claro. Estamos viendo un juego que se va achicando de año en año y de hora en hora. Estamos viendo a alguien cuyo caudal electoral en el 2019 ya era bastante más pequeño que en el 2015 y que en el 2024-2023 vuelve a ser mucho más pequeño. La dirección nos hace saber que ese vaso nos está llenando, se está vaciando. Igual que Mauricio Macri. Igual que Mauricio Macri. Aparte, fíjate, ninguno de los tres últimos presidentes integrantes de las fórmulas presidenciales en la Argentina pueden ser candidatos. Y no pueden serlo simplemente porque no llegan al balotaje. Aquel por el fracaso de su gestión, Mauricio Macri y Cristina Fernández por un fuerte rechazo que tiene una parte importante de la sociedad. Y este último, con una acidez importante, vos todo el tiempo lo mencionás como presidente encomillado casi, por su inacción, por su falta de potencia, de fuerza, por ser un tipo sin respaldo. No, sí, pero no solo. Hay algo que yo digo allí, muestro cómo Alberto Fernández tuvo su momento y su oportunidad. Vicentín, Hidrovía, de sí, sí, cómo la dejó pasar. Pero no solo eso. Fíjate, deténete un minuto antes. En agosto del 2020, Alberto Fernández tenía de imagen negativa en la capital federal 20%. Casi como nunca un presidente. De la Argentina. Perón gana las elecciones con el 62,5%. Un montón. Y tener casi el 80%, es verdad que imagen positiva no es lo mismo que votos, pero estás hablando del lugar que siempre fue la cancha más complicada. La capital. Claro, para el peronismo. El peronismo pierde las elecciones de senadores en la capital en 1973, año que gana en todas partes y en todos los lugares. Bien, esto no sucede en la capital. Y eso es lo que hizo el capital de Chupete de la Rúa, que fue el famoso senador que derrotó a Marcelo Sánchez Sorondo. Ahora, ¿qué es lo que traemos esto para mirarlo acá? Lo que vemos es que todo este orden en su conjunto está vaciándose aceleradamente. Y si le quitás a mi ley y mostrás los que no votan, más los que votan en blanco, más los que anulan en voto, son más que los votos de mi ley. Sí, sí, sí. Entonces, esto no te está diciendo poco cuál es el balance mudo que la sociedad argentina tiene de esta situación. Bien. Yo te iba a preguntar si estábamos condenados a continuar en esta democracia de la derrota, pero... ¿Y cuál sería la salida? A ver, las condenas son una actividad judicial interesante. La historia no suele condenar, sino hay momentos en que la historia pronuncia una condena que más que condena es la certificación del agotamiento. Es cuando una cosa ya no funciona. Ahora bien, cuando una cosa ya no funciona, está claro para todos que no funciona. Siempre hay un conjunto de irreductibles que insiste. Pero bueno, son eso, irreductibles. Bien. Yo me quedaría ahora, Alejandro, y lo único que puedo hacer es recomendarle a quien esté un poco interesado en hacer una lectura de estos últimos 20 años y, como bien decía, hacer un linkeo con las últimas décadas largas de historia argentina y de política argentina, que, nada, se lea el último libro de Alejandro Horowitz. Gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Siempre voler acá para el rapido. Muchas gracias. 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 Gracias.